¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Son los metros? Esos ojos los conozco Esos ojos los putos conozco No mames, no mames que Weon es, no, no No, no, no ¡Sí! ¡Me estás huelando! Weon, weon No, 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 esto es un trolleo Sakurai ¿Estáis trolleándome? No, no No Pero weon Tripper, Mario, corre Corre, corre Pero weon, weon Es verdad No me están trolleando No mames No jodas Hostia puta Oh Oh Dios Esperate ¿Te puedes craftear las armas para pelear? Wow En referencia Miten a Alex Ok ¿Ya? Hey, que hay hasta TNT El resto no Las elitras, bien Ya con eso me compraron Esto me trae Recuerdos de invasión Meten a un zombi Para Steve El zombi Yo ya hacía Metieron dos personajes Weon Skin de zombi Alex y Enderman Dime por favor Que también van a meter la skin de Herobrine Sería un puntazo Un 10 de 10 Oh Que lindos mapas Wow Y varios Esperate Todos esos mapas van a meter La Oh La ultimate Oh Shit Ja 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 Oh weon No me esperé esta mierda Ah Está pasando Lo estoy viviendo y sigo sin creerlo No va Ah Como gana Oh Perfecto Mira no era algo que yo me esperaba ver hoy día Ja 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 Oh Una hora después En resumen lo que Sakurai dice es lo siguiente Que para esta Mindcon que va a salir este viernes Este viernes Pues Va a haber más información de Steve En En Smash Con su Su ampli Su mecánica y todo Y se va Lo que no sé No entendí bien Es si él Ya tiene un mundo de Minecraft O se va a crear un mundo de Minecraft para él Pero bueno eso es Lo que importa es que este viernes sigue información de Steve en En Smash Bros 10 de 10 Sakurai Le hiciste de oro Y es chistoso Y es chistoso que él dijera Que ni siquiera él pensó que podría pasar Pero pasó Ja 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 10 de 10 Gracias por ver Suscríbete, comenta, comparte Ponle la campanita ¿Qué estás esperando? Comenta, comparte, comparte, suscríbete ¿Qué tal Da la idea de que ¿Qué estás esperando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.